Bien amigos, y a esta hora hacemos un contacto con nuestra compañera Jordana Chacón, quien se encuentra en el Banco Central de Venezuela, donde el presidente de esta entidad, Calixto Ortega, ofrece declaraciones sobre el inicio del plan de ahorro en oro. Veamos. Así es, nosotros a esta hora establecemos el contacto desde la sede del Banco Central de Venezuela. Este lunes 3 de septiembre arranca el Plan Nacional de Ahorro en Oro. Vamos a escuchar de inmediato palabras de Calixto Ortega Sánchez, presidente de esta institución. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela, desde la sede del Banco Central, donde nos encontramos en el arranque del Plan de Ahorro Oro Soberto. A partir del día de hoy lunes hasta el día viernes, estaremos llevando a cabo una jornada especial de tipo presencial, donde podrán acercarse a la sede del ente emisor para comprar su certificado de ahorro. Como lo saben, en dos presentaciones. La de 1,5 gramos, cuya inversión mínima es de 355,56 bolívares soberanos. Y la de 2,5 gramos, cuya inversión mínima es por 592,60 bolívares soberanos. También queremos informarle al país de una decisión que el directorio del Banco Central de Venezuela ha tomado y que va a salir publicada en la Gaceta Oficial de hoy. Una decisión que pone en práctica un instrumento de política monetaria que consiste en llevar el encaje legal de la banca comercial, pública y privada, al 100% de los depósitos que recibirán a partir del 1 de septiembre. Esto es una medida antiinflacionaria que está en sintonía con el Plan de Recuperación Económica que ha puesto en marcha el Ejecutivo Nacional y que, bueno, que va a ayudar a lograr la estabilidad de precios y la protección del salario de todos los venezolanos. El Banco Central de Venezuela, a partir de hoy mismo, iniciará una mesa de trabajo con la banca comercial para asegurarnos del éxito de la puesta en marcha de esta medida y, por supuesto, asegurar la sostenibilidad de lo que es la principal actividad de la banca, que es la intermediación financiera. Nuevamente, al pueblo venezolano, los invitamos a la participación en el plan de ahorro y aquí en el Banco Central los estaremos esperando para el éxito de este nuevo comienzo que tiene la economía venezolana. Muchísimas gracias. Así es, escuchamos palabras del presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega Sánchez, quien informaba acerca del arranque de este Plan Nacional de Ahorro en Oro, la décima línea del programa de recuperación, prosperidad económica que ha anunciado el presidente de la República, Nicolás Maduro. Dos presentaciones, 1.5 y 2.5, estarán a disposición para los venezolanos a partir de este lunes 3 de septiembre. Es la información que nosotros podemos compartir a esta hora y con ella vamos a retornar el pase a los estudios. Adelante.